Las expediciones de Constanza, Maimón y Esteroondo, 14 y 20 de junio de 1959. Estaba programada para llegar por aire y mar a suelo dominicano el 14 de junio. Sin embargo, las dos embarcaciones facilitadas por los cubanos llegaron a la costa norte seis días después, debido a un sabotaje y al mal tiempo. El desembarco aéreo ocurrió el domingo 14 de junio con 54 expedicionarios a bordo del avión C-46 Curtis en el aeropuerto militar de Constanza. La ruta de incursión aérea fue dirigida por Juan de Dios Ventura Simó y la expedición comandada por Enrique Jiménez Moya. El desembarco aéreo en sentido general fue exitoso y sin bajas, logrando los expedicionarios desplegarse hacia las montañas en dos grupos, uno dirigido por Enrique Jiménez Moya con 33 hombres que avanzó hacia Tireo, mientras que los otros 20 expedicionarios avanzaron hacia las montañas de El Botao, bajo la dirección del comandante cubano Delio Gómez Ochoa. El régimen desplegó unos 3.000 soldados, desplazando camiones y aviones a los que se sumaron los grupos de campesinos y civiles.